Hola Cosota, yo soy la criada descarada Yolanda Puyo, pero tú Cosota si me puedes decir Yolanda, Yolanda Puyo, eso me sé. Hola Cosota, que más. Bien o no, ¿cómo vamos? Bien papi, bien, feliz de verte. Gracias. Oye, nos ha ido muy bien el concierto, todo el mundo me lo asedia, me lo llama, loquillo, loquillo, muy chévere. Excelente, la gente de calle está escuchando la calle y entonces nos quiere ya un poquito y eso nos pone muy contentos. No, y no solamente a la emisora, sino también a ti como artista, te has logrado considerar y la verdad para mí es un orgullo contar con un compañero tan lindo y tan especial y tan talentoso como tú. Bueno, a toda la gente que haya venido hoy al Festival de la Calle y a los que sigan tu programa, tus entrevistas, un abrazo muy especial y bendiciones. Gracias mi amor. Y invitemos a todos a que persigan a la criada descarada. A la criada descarada, para que encuentren todos los videos de humor. Listo, y para que te persigan en tus redes. A la criada descarada. Arroba loquillo flores. Bueno, y pico a la reina. Chao, cosotas.